Y los hechos de violencia continúan generando noticia, precisamente se ha dado a conocer acerca de un ataque armado que se registró en contra de una mujer de 38 años de edad, quien lamentablemente pierde la vida a causa de las múltiples heridas. Este hecho de violencia se registró en el departamento de Zacapa. Al lugar se hicieron presentes las autoridades correspondientes, tanto de Policía Nacional Civil como de Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Tenemos más información en estos momentos con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días. Adelante con tu reporte, te escuchamos. Así es, gracias amigo televidente y compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos ya una actualización informativa referente a un trágico hecho armado que cobra la vida de una mujer. Este se suscita en altas horas de la noche en la colonia La Democracia, en la jurisdicción del municipio de la Unión, departamento de Zacapa. Y es que vecinos de este sector, de esta colonia, pues dan aviso a los cuerpos de socorro sobre una mujer que permanecía tendida en uno de los terrenos del sector, luego de haber escuchado una serie de disparos. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales se trasladan al lugar y constatan lamentablemente que la mujer ya había fallecido, presentando múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Es decir, ya no pudieron reanimar sus signos vitales. Posterior a eso, dan aviso a Policía Nacional Civil, quienes acordonan el área a la expectativa de la llegada de los peritos y fiscales del Ministerio Público. Mientras se desarrollaba la diligencia de investigación, familiares de esta persona llegan a este punto y la han identificado como Susy Aldana, de 38 años de edad. Se desconoce el móvil del ataque, sin embargo, es una situación que ya se encuentra bajo investigación. Los peritos fiscales del Ministerio Público recogieron todos los indicios que consideraron importantes y que posteriormente serán utilizados en la investigación para esclarecer este crimen en contra de esta mujer, una situación que ocurre en la colonia La Democracia del municipio de la Unión Zacapa. Es parte de la última actualización que tengo a esta hora de la mañana, un ataque que se registra ayer en altas horas de la noche y que por supuesto ya se ha iniciado la investigación correspondiente. Regreso al set principal. Muy buenos días. Buenos días para ti, Alfredo. Gracias por el detalle de esta información. Y precisamente incluso varios vecinos han lamentado el asesinato de esta persona.